Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal. Un saludo para todos nuestros amigos que están aquí escuchándonos esta noche. Estamos aquí con una imagen nueva de fondo. Vamos a entregar la actualización de las noticias del coronavirus, ya que sabemos que es algo que también está actualizándose minuto a minuto. Así es porque han pasado muchas cosas con este coronavirus. Ustedes saben que prácticamente ha sido terrible para la gente en general, que están muy asustados, porque esto se va expandiendo, está aumentando. El número de contagiados sigue cada día más. De contagiados, vamos a ir revisando ahí el mapa. Denme un segundo porque estamos en una zona que a veces la señal no nos llega muy bien por aquí. Pero estamos tratando de entregarles la información de todas maneras. Sí, ya van 71.329 fallecidos, perdón, contagiados, contagiados, confirmados, casi elimino a muchas personas, disculpen. 71.329 personas confirmadas con coronavirus, 1.775 personas fallecidas hasta este minuto y 10.972 personas que lograron recuperarse. Y son las cifras actualizadas del coronavirus. Además, hay científicos que aseguran que el coronavirus podría contagiar al 70% de la población mundial. Así que imagínense si eso llegara a suceder. Por ejemplo, hay nuevos estudios que señalan que si cada persona infectada con coronavirus transmite la enfermedad a 2,5 personas más, la tasa de contagio ascendería al 60 o el 80% de la población mundial. Eso fue una información que entregó un epidemiólogo de nombre Gabriel Leung. Increíble lo que puede ocurrir, cómo se puede expandir este coronavirus, porque ya está cobrando vida de varias personas, incluso en Francia. Ha sido cada día más terrible la gente, ya está los países en general, los gobiernos tratando de tomar las medidas de todo tipo para que no se propague. Sí, además, un profesor de la Escuela de Salud Pública de Harvard en los Estados Unidos declaró que es probable que la infección del coronavirus se convierta en una pandemia mundial. Y entre el 40 y el 70% de las personas que viven en este planeta podrían infectarse el próximo año. Recordemos que esto está recién comenzando y ya se están proyectando los estudios. ¿Qué va a suceder en lo que queda del año y en el próximo? Sí, los académicos señalan que el tema de la expansión es solo cuestión de tiempo para que se extienda por todo el mundo. De hecho, en Chile las autoridades ya están diciendo, por ejemplo, que si el coronavirus llega a este país podrían incluso suspender el Festival de Viña. Así que imagínense, ya queda muy poco para que se inicie el Festival de Viña para los extranjeros que nos están mirando. El Festival de Viña es un festival que tiene fama internacional en Chile y se celebra a finales de febrero. Yo no creo sí que llegue algún contagiado antes del Festival de Viña, pero si eso llega a suceder, desde el gobierno señalaron que podrían incluso suspenderlo. Así que imagínense. Puede entonces que se suspenda el Festival de Viña. Este coronavirus de Wuhan, el COVID-19 como se le llama hoy en día, ha dejado realmente preocupación máxima, incluso en los cruceros, en mucha gente que está ahí encerrada aún, sobre todo en los de Japón. De hecho, las autoridades de Japón informaron que 70 nuevos infectados en un barco en cuarentena, por lo que ya irían en este momento 355 contagiados. Es lo que está sucediendo con este nuevo foco de infecciones del COVID-19. Están ascendiendo semana a semana, día a día, teniendo un gran aumento. Y de hecho, ya la provincia de Hubei prohíbe todo tráfico peatonal. Así que son las medidas muy, muy graves que se tienen. Hay que estar analizando todo esto pendiente de los mapas, de lo que se está gestando producto de este coronavirus. Ha sido cada vez más grande. Vemos acá, por ejemplo, que en China ya van 70.549 casos. En otras zonas, 355. En Singapur, 75. En Japón, 59. Hong Kong, 57. Tailandia, 34. Corea del Sur, Yaman, 29. En Malasia, 22. Taiwán, 20. Alemania, 16. Vietnam, 16 también. Australia, 15 con Estados Unidos iguales, 15. En Francia, 12 personas confirmadas. Emiratos Árabes, 9. Reino Unido, 9. Canadá, 7. Italia, 3. Filipinas, 3. India, 3. Rusia y España, 2 personas. Nepal, 1 persona. Cambodia, Bélgica, Finlandia, Suecia, Egipto y Sri Lanka. Una persona cada uno de los países que hemos nombrado con un contagiado en cada uno de ellos. Así está de expansivo este coronavirus. Sí, además las autoridades chinas ya están, digamos, tomando medidas drásticas, castigando, por ejemplo, a los funcionarios. Ya que se piensa de que no reaccionaron a tiempo, de que no fueron capaces de contener el brote anticipadamente, lo que se está haciendo ver como una negligencia de parte de las autoridades sanitarias. Sí, porque pasó mucho tiempo para que ellos avisaran de que había una persona que murió por este virus y no tomaron las medidas. Pasaron varios días cuando recién empezaron como a tomar unas medidas, pero ya esto se estaba expandiendo. Sí, además ya hay muchos funcionarios que han sido penalizados. Son alrededor de 337 funcionarios en Hubei, que es uno de los lugares donde está la mayor cantidad de personas fallecidas debido a este brote de coronavirus y esto debido al incumplimiento de su deber. También fueron cesados varios cargos de la Cruz Roja en Hubei, luego de una hora de críticas de los mismos ciudadanos ante la respuesta al coronavirus. Además que en esta zona es muy difícil saber qué es lo que está ocurriendo. Bueno, y el presidente de China tampoco se ha escapado a las críticas de las personas, ya que lo acusan de haber permanecido alejado de la luz pública durante muchos días, durante este último repunte del número de los afectados. Así que ahí están en China señalándose con el dedo unos con otros entre las autoridades, tratando de culparse y responsabilizarse por la no contención de este brote de coronavirus. Fíjense que acá tenemos, en Francia como ven ahí, ya hay un fallecido en ese sector, realmente es el primero fuera de Asia, así que preocupación máxima y alerta máxima con lo que está ocurriendo con este coronavirus que se está expandiendo a nivel mundial, realmente terrible. La gente en general está hablando mucho de China, de que están mintiendo, de que ocultan información, de que mienten en las cifras, de que no se está diciendo la verdad. Sí, de que hubo negligencia, están acusando ahora de la lenta respuesta del presidente y de las autoridades sanitarias también, como les comentamos, hay más de 300 funcionarios que están penalizados debido a la negligencia y debido a esto están acusando de que el brote de coronavirus se salió de control y se expandió más de lo que debería. Hay que preguntarse también un poco si eso habrá sido intencional o fue con la negligencia. Sí, eso realmente son las preguntas que existen. Es negligencia lo que está pasando y además que sabemos que, porque lo que han dicho muchos médicos, hay mucha información oculta, además de que han desaparecido periodista, abogado, que era un bloguero, que entregaba toda la información desde Wuhan, están arrojando químicos, fumigando todo, nadie sabe qué están tirando, pasan por las zonas encerrando a la gente. Entonces, esto es algo realmente terrible, muy increíble lo que está sucediendo. Recuerde, la gente que quiere hacerse miembro, puede hacerse miembro del canal, ahí presionan el botón unirse para que nos apoyen. Somos un medio independiente que les entregamos las noticias día a día de lo que está sucediendo en general en nuestro planeta. Ya que hablan de los miembros, aprovechamos de darle un saludo especial a los miembros que están aquí en este en vivo. Veo a Miriam Rosman, a Huilda Rodríguez, no sé si hay algún otro por ahí para poder saludarlo. Sí, importante entonces que todas las personas que nos acompañan también, ahí por ahí nuestros suscriptores, que están acá día a día, Carmela, y alcanzo a ver también algunas personas de acá. Un saludo especial para todos ustedes. Por ahí le va Morfeo y a mucha gente que no se escribe en este día. Estamos con esta información y esperamos que ustedes la puedan difundir, compartir a través de los links de Twitter, de los medios que puedan, de Facebook, para que lleguen a más personas. Erika Zamora dice, buenas noches KL, yo soy de Valparaíso, bendiciones. Saludamos ahí a Erika. A Mercedes Sotomayor también, a Isabel Álvarez que pide que la saludemos. Saludos y gracias por su esfuerzo, nos dice Huilda. Carolina Slein dice, y según la OMS no es una emergencia. Bueno, acá en Chile lo están tratando como una alerta sanitaria, de hecho por eso es que se habla incluso de suspender el Festival de Viña. Desde Cali, Colombia también nos saluda Jorge Sánchez. Estamos en una noche un poquito fría, no está tan cálida como otras veces. Es que como abrimos la ventana ahí para poner la cámara y también nos entra frío. Sí, hicimos compartir con ustedes una imagen nocturna, para que ustedes también pudieran observar. Estamos con el mar de fondo. Con las luces reflejadas en las nubes, como ven allí al final de pantalla. Así que ahí estamos aprovechando de agradecerles a ustedes por acompañarnos. Y si se hacen miembros, recuerden que van a tener su insignia al lado de su nombre. Y tal como Huilda y Miriam, que son las que están aquí en el chat. Además de poder utilizar los emojis especiales para ustedes. Así que importante contar con el apoyo en general de todos nuestros amigos. Están aquí que día a día les entregamos los reportes sísmicos, volcánicos, de las tormentas, del coronavirus. Que no se puede escribir ya los títulos porque YouTube prácticamente desmonetiza los videos cuando a uno se le ocurre colocar el nombre. De igual forma después se dan cuenta. También están penalizando como locos, igual que los chinos. Claro que después de cierto tiempo se dan cuenta y desmonetizan el video de igual, pero por lo menos pasa un tiempo que alcanza a estar disponible para ustedes. Qué lindo Chile, saludos de Puerto Rico, nos dice Jennifer. A ver si hacemos un directo durante el día y les mostramos la vista para que se pueda apreciar mejor. Sí, deberíamos recorrer la zona y mostrarles a ustedes la ciudad. Para que vean que Chile es un país estable, bonito. Ajá. Que ahí le hagamos un asado con los suscriptores. Yo me pongo con las lucas, dice Rob Payne. No, me pongo con lucas. Ah, con lucas. No con las lucas. Ah. Con lucas. Leí mal, leí mal. Sí. Ya estás diciendo. Estás hablando de más. Kale, mis favoritos y la información, los mejores y los número uno, dice Claudia Susatama. ¿Qué pasó en Colombia con los... Con los contagiados, preguntan alguien. ¿No hay contagiados de coronavirus en Colombia? Por el momento, no. Vamos aquí a mostrar los mapas de la gente que está contagiada. Los confirmados. En Latinoamérica aún no ha llegado. Si aparecen aquí, por ejemplo, contagiados en Estados Unidos, en Massachusetts, que hay un caso de COVID-19, como ven ahí. En Massachusetts, Estados Unidos, habría un caso confirmado. Los que ya hemos nombrado en Chicago. También ahí en lo que es en Texas. Y los que ya están acá en California, en Los Ángeles, en todo este sector. Así que estar atentos también esos de Canadá. Y en Washington. Para que se den cuenta. Esos son los más cercanos a los que tenemos, en este caso, a Latinoamérica. Que han habido varias sospechosos, pero han sido descartados todos. En México, sobre todo, aparecieron muchos sospechosos, pero ninguno confirmado. Así que es increíble. En Colombia sí murió una persona, dice Alejandro Ortiz. Pero no fue de coronavirus, tal vez. En los medios oficiales no han dicho absolutamente nada respecto a personas que hayan muerto por coronavirus en Latinoamérica. De hecho, el primero que fallece fuera de... Y sería el primero, fuera de Asia, sería acá en... Justamente en Francia. Se confirma el primer fallecido fuera de lo que es Asia. Por lo tanto, estaríamos con algo ya que sería una información no oficial. Así que agradecemos a la gente que nos acompañó en este día. Aprovechamos de ir despidiéndonos con esta vista hermosa y maravillosa del mar y las luces de la ciudad de la quinta región. Sí, así que agradecemos a todos nuestros amigos que estuvieron participando aquí junto a nosotros. Y ya nos vemos pronto con nueva información. Muchas gracias, buenas noches y compartan el video, por favor. Si no estás suscrito, suscríbete a nuestro canal y apóyanos. Sí, así que todos ahí apretan la campanita para que reciban los recordatorios cuando estemos en vivo. Y puedan participar acá junto a nosotros. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Hasta pronto y nos vemos. Y recordamos también, ya que leí por ahí, que es un arma biológica. Hicimos un video respecto a ello. También estuvieron debatiendo el tema de que el coronavirus podría ser un arma biológica. De hecho, hay muchos políticos y científicos que creen que así es. Muchas gracias, un abrazo y ya nos vemos. Cuídense y bendiciones para todos ustedes.